Hola, buenos días, soy el doctor Felipe Caballero del Cicata Altamira. Nos encontramos aquí en la zona de La Pedrera, en la colonia, en el fraccionamiento Villa de las Flores, en donde tenemos una estación de calidad del aire instalada aquí con la ciudadana, ¿podemos decir su nombre? Claro, Marbella Gallardo. Con Marbella Gallardo, que nos ha hecho el favor de permitirnos instalar una de nuestras estaciones ACUES en su domicilio, como parte de nuestro proyecto de monitoreo de la calidad del aire, la red ciudadana Mocaltama. Entonces, el día de hoy le vamos a hacer una entrevista y le vamos a dar una información sobre la marcha del proyecto. Tenemos aquí a la maestra Mireia Obando y al ingeniero Maite Lima, que son estudiantes del programa en tecnología avanzada del Cicata Altamira. Adelante. Buenas tardes. El objetivo de esta entrevista es recabar datos de la ciudadanía sobre el monitoreo de la calidad del aire y las estaciones automáticas ACUES que se encuentran instaladas en las casas de los ciudadanos. Y vamos a hacer una serie de cuatro preguntas. La primera es, ¿qué conoces sobre el proyecto de monitoreo de la calidad del aire en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira? Bueno, conozco muy poco. En realidad no sabía que existían ese tipo de proyectos. Sé que están innovando para mejorar, pues, ahora sí que la calidad de vida de las personas a base de encuestas, pues, un poco más de proyección y, bueno, buscando puntos estratégicos para poder medir la calidad del aire. Así es. ¿Qué información le gustaría recibir sobre el monitoreo de la calidad del aire de la estación que está instalada en su domicilio? ¿Y con qué frecuencia y medio desea la información? Bueno, me gustaría primero saber qué estoy respirando, de acuerdo a las emisiones de las empresas que están aquí alrededor. Me gustaría, no sé, tal vez cada 15 días o cada mes, pues, a ver, y las horas también, las horas pico, donde hay más contaminación. ¿Conoce cuál es la diferencia entre una estación meteorológica y una de monitoreo ambiental? ¿Y qué evalúan? Bueno, sé poco, pero la de meteorológica, bueno, yo considero que buscan los de los huracanes, los nortes, el cambio climático. Y lo del monitoreo ambiental, pues, es la calidad del aire. Las evalúan, pues, me imagino que con gráficas y monitoreos. ¿Conoce los efectos a la salud de los contaminantes que mide la estación de la calidad del aire? Bueno, profunda profundidad, no, pero considero que debe haber enfermedades crónicas en base a la contaminación que respiramos todos los días. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora les vamos a mostrar el manual. En este manual que le vamos a hacer entrega a cada uno de los ciudadanos, va a poder observar el título del proyecto, que se llama Análisis de la distribución, espacio temporal de contaminantes atmosféricos y polvo urbano en la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Y las cuatro estaciones que están monitoreándose, una es la que se encuentra aquí en Altamira Corredor Industrial, una en Tampico Aeropuerto, una en Madero Refinería y una en el Puente de Tampico. Y lo primero que vamos a encontrar en el manual es una introducción de por qué estamos haciendo el proyecto. Lo principal es por la salud de la ciudadanía. Es basada en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y con ello medir los contaminantes, como usted menciona, que se denominan contaminantes criterio, ya que son los que dañan a la salud y tienen una normatividad. Le escribimos el nombre del proyecto y la red donde cualquier persona podrá consultar a través de la web el monitoreo que estamos realizando. La red se llama Red Mocaltama y asimismo le estamos agradeciendo el apoyo, ya que gracias a sus datos y al apoyo que está brindando a esta actividad, usted está siendo parte de la ciencia ciudadana. También le estamos agregando qué es una ACUES, una estación de monitoreo de la calidad del aire, y qué es lo que miden esas ACUES. Mide material particulado, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, azono y monóxido de carbono. También le estamos mostrando cómo se encuentra la estación que usted nos hizo favor de instalar en su domicilio, por dentro, cuál es la estructura. Y cada uno de estos filtros va a medir precisamente los contaminantes que le acabo de mencionar. Esa es cómo está instalada. Y le estamos mostrando la ubicación de las cuatro estaciones de monitoreo. Después de eso viene lo del índice de la calidad del aire, como lo alcanza a percibir ahí. Y en el índice de la calidad del aire le dice que está bien, regular, lo que está bien. Razonablemente vuelo, regular, desfavorable, muy desfavorable y extremadamente desfavorable. Después, ¿para qué le enseñamos esto? Porque después en las gráficas que va a haber de su domicilio, aquí aparecen los colores. Si se da cuenta, aparece en color azul y verde. Y el azul, pues bien, y el verde, razonablemente bueno. Pero ya cuando nos vamos a las PM2.5 y las PM10, pues ya hay más colores, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el promedio de lo que está teniendo la estación cambia y es dependiendo, pues, desfavorable, muy desfavorable o extremadamente... Sí, de acuerdo al código de color azul. Ajá, eso lo hace más fácil para usted interpretar. Interpretar, sí. Entonces, después de eso, pues tenemos los polvos y el material particular. En el proyecto también estamos trabajando con el polvo urbano. El polvo urbano lo recolectamos de diferentes sitios y lo caracterizamos. ¿Para qué? Pues para saber su composición, qué es lo que contiene el polvo, porque el polvo contiene material particulado, que son las PM, que son las mismas que mide la estación de aquí. Entonces, teniendo en cuenta la composición de los polvos y las PM de las estaciones, pues podemos hacer una correlación de las fuentes de emisión y los contaminantes que existen cerca de su domicilio. Y, pues, aquí le ponemos una imagen muy vistosa. La verdad, a mí me gusta mucho porque aquí podemos ver que las PM10 llegan hasta la nasofaringe, la tráquea, los bronquios. Y ya las PM2.5 llegan más adentro a los bronquios, a los bronquiolos. Y las PM1, que son las más pequeñas, llegan hasta los alveolos. ¿Por qué es importante esto? Pues podemos percibir qué es lo que nos daña, o sea, qué es lo que nos causa enfermedades, cuáles son las partículas que nos causan enfermedades. Y después de eso, pues tenemos los contaminantes criterio. Como puede ver en la grafiquita de su estación, precisamente el PM2.5 y el PM10 ya están en la zona naranjita que vendría siendo mala o inadecuada. Y le comentábamos de los contaminantes criterios también que van a estar siendo monitoreados. Le pongo el dióxido de azufre, el cual le pongo su fórmula, que es un gas tóxico, incoloro, con olor irritante. ¿Y cómo se produce? Esto es producido por sustancias que contienen azufre y petróleo y forman ácido sulfúrico. Y son por los procedos industriales. Y precisamente usted que vive en esta zona del corredor industrial, es muy probable que podamos medirlo. También los daños que emiten a la salud. Lo principal son problemas respiratorios, daña el metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o ansiedad. También le agregamos el dióxido del nitrógeno con las mismas características. ¿Cómo es? ¿Cómo es el que es un gas inflamable, incoloro? ¿Y de qué sufre esta consecuencia? De la combustión de chimeneas, que ahorita pudimos observar algunas en el monitoreo. Y por el tráfico principalmente de automóviles y combustión de reacción del oxígeno, del nitrógeno. Y con ello también cómo altera, lo daña la salud. En este caso, aumentando la bronquitis y la pulmonía. El ozono, que aunque sabemos que es bueno en la etapa o en la época de la estratosfera, en la fase de la estratosfera, pero si está a nivel del aire que respiramos, de la tropósfera, nos daña los tejidos e inclusive puede llegar a dañar las construcciones. Y también esto se va ajustado más por las condiciones meteorológicas. Por eso es importante correlacionar las estaciones meteorológicas con las de monitoreo ambiental. Y por último, el monóxido de carbono, que también daña la salud, poniendo falla cardíaca, dificultad para respirar, convulsiones y coma. Y es un gas que se produce altamente tóxico, inodoro, incoloro. Y ya por último, pues tenemos las gráficas de las diferentes estaciones que hay. Aquí en primera instancia vemos la de su domicilio, que es por el mes de octubre del 20... ¿Tantos? 23 de octubre creo, al 23 de... No mentira, el 23 de septiembre al 23 de octubre, me parece. Y después puede ver las gráficas de las otras estaciones y ahí usted se puede dar cuenta, como vean, pues aquí cómo está la mía y cómo están las otras estaciones. Y puede, pues, darse una idea simplemente de eso. Pero ya con los datos que obtuvimos de usted en este momento, pues ya le vamos a dar estas gráficas cada 15 días o cada mes, dependiendo cómo nos acomodemos y cómo haya los datos en el cloud. Y pues se los haremos llegar. Ok, muchas gracias. Le agradecemos mucho su apoyo. Nada, nada, estamos para servirles. Pues le agradecemos mucho de parte de todo el grupo de investigación, que bueno, no lo hemos mencionado, pero somos un grupo basado en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en el Cicata Altamira. Y también tenemos participantes del Tecnológico de Ciudad Madero, de la Universidad Tecnológica de Altamira, de la Universidad Veracruzana. Y me falta alguien. Ah, bueno, y los grupos de investigación, el GESMAT, que somos un grupo del Cicata Altamira. Y todos conformamos la red ciudadana de monitoreo de la calidad del aire, la red Mocaltama. Entonces, aquí arriba tenemos una imagen de la estación que la señora Marbella amablemente nos ha permitido instalar en su domicilio. Aquí la podemos ver en su azotea. Y bueno, pues nuevamente, muchas gracias a todos. Hasta luego.